es muy bonita pura vida, bienvenidos de nuevo a otro videito, aquí estamos con Óscar y estamos en Turrubares, no es la misma ruta de la vez pasada es otra, bastante bonita y bueno, el día bien rico hoy para correr voy a ponerlo bonito, Turrubares de San José, por aquello y las chicas, como hiking ahora sí corre, ahora sí corre yo sí hola 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 Teaching Practic musica озмaza специ ¿Qué caen? Play 很 洗 洗 coração ¿Qué chiquitillas? ¡No, no, no! ¡Duro, duro! ¡Duro, duro! ¡Duro, duro, duro, duro! ¡Duro, duro, duro! ¡Duro! ¡Hola, hola! ¿Qué es eso, Popín? ¿Todo bien? ¡Ah, sorry! Pensé que era así. ¡Chao! ¿Qué es esto? ¡Qué chiquitillas! ¡Qué bonito! ¡Sin nadie! ¡La parándula! ¿Dónde es? Felicitos, ¿cómo va todo? ¿Qué vieron? Azul ¿Ese conoce? Aquí llevamos una hora 9 kilómetros 300 Y en una hora Pucha, ya bajé como 2 litros De puro sudor La zona es muy húmeda Muy caliente Pero bueno, es lo que estamos entrenando Buena ingesta de líquidos Tratando de recuperar los electrolitos Y bueno, vamos armados Ya si empalido En la vuelta Bueno, ya es esto Hay que revisar Raciones, etc Por aquí vamos La ruta es súper chiva Tienen unos ríos Lindísimos Para refrescarse Pero si La paga uno Con el calor Y la vuelta Hay varias cuestas que se las traen Por si no se ve Hacienda Río Carara 1.8 Más, está lo que necesitamos Sí, ¿verdad? Estamos en una vaquita Ponernos a bretear el ganado ¿Cómo van? ¿Cómo van? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Eso Eso ¿Estás bien? Yo, tu equipo azul Exacto Exacto . Ahora sí C она No Há chau Aquí vamos 11.500 Tengo yo Y todo bien Una hora Hora 20, hora 15 Y el Luisito Muy canos Aquí marcan 12 Y ahí debería de pasar a recargar a la vuelta Vamos a ver Aquí vamos Bien bonito Ok Acordémonos De cómo estaba jugada Vamos Cuánta cantidad de ríos Buendísimos Pues si ese quieres pasar No es una pared Uy Jesús Tranquilo Bichejo Sí me acuerdo Esta parte Recuerdo que la vez pasada Estaba explotado yo ya aquí Bueno no le ando muy largo Fue un poquito mejor Creo No soy kilómetro más lento que el tirado Mucha subida Mucho arro Muchos ríos ¿Qué más quiere? ¿Qué más quiere? No sé ni cuántos ríos Hemos atravesado 3 de 700 Y nos queda 1 y medio para arriba Para adelante Vamos a ver Bueno aquí ya hicimos 15 Voy a usar este punto de referencia Que es el límite 15 kilómetros Ahora sí Vuelta y rosca Y Voy a cerrar en 30 Llevamos 2 horitas 2 horas exactas Ok Entonces ahorita Paso de la hacienda a Carara Recargar agua Y Ya de vuelta Entonces esto es Estos lugares Hacia hacienda a Carara Y Un poquito más Recuerden que ahí les queda La estrada ¿Verdad? Aquí abajo Acá hay Estrada Y el wiki Si lo quieren seguir Y recuerden que esta zona Es muy caliente Prepárense bien Como hablaba con Oscar hace poco No se tomen a ligera La hidratación Ni cuánto deberían De De hidratarse Durante Y es que Digamos Tal como Oscar Y en mi caso Subamos muchísimo Es una cuestión Ya fisiológica Este Casi 2 litros Por hora Es mentiras Que vamos a tomar 2 litros de agua Por hora Tal vez sí Pero la mayoría De las veces no Si acaso llevo Dos ánforas De 500 Haciendo un litro Y en esas ánforas Cada hora Debería de estar Este Debería de estar Recargando La cantidad De electrolitos Que Mi cuerpo Necesita En este caso Yo tomo Tailwind Lo combino Con Carbomax Y con mi peso Que ahorita estoy Un poquito pesado 78 Y Este Ah bueno Con mi peso 78 Y Tailwind Se supone Que debería Tomar Dos cucharadas Y media De Tailwind Más La cucharadita De De Carbomax Una pequeña De 20 miligramos Perdón De 20 gramos Y ya Con eso Estoy bien Por hora Por hora Es menos de eso Ya es un riesgo Este En paliar Entonces Entonces no Yo prefiero Recargar Tomar Buen hidratante Antes de Iniciar Más Así en zonas Calientes Y durante Siempre estar tomando Esto También ando Por emergencia Sales De hidrasal Y Un gel De Dos geles Uno Isotónico De 226 Y uno De high energy También de 226 Pero Se supone que con el Tailwind Y así lo he comprobado No lo necesito A veces Si me lo tomo A veces Si lo 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 uso Como Primero Para cambiar Un poquito La El tipo De Carbos Que estoy tomando Y Utilizar Otros Transportadores Pero Esas son Técnicas Nada más Ok Muy bien Y aquí vamos Vean Basura Recójanla Que no recogen Su basurita O Este senderito Bien bonito De para allá Pero Vino Ok Ya no Fuimos Ya no fuimos Dos horas Cuarenta y cinco Dieciocho Cuatrocientos Vamos a agarrar con calma Esta subida Que es mentalmente devastadora Y luego Un poco limpito Esta meta Creo que una hora más Tal vez Vamos Ya no veinte kilómetros Un descansito Y seguimos Que paz Es lo mío Quedamos En el fondo Casi que se ha acabado el año Ya Quedamos unos cuantos entrenos Dos o tres videos más Al año Y Bueno Recibir Dos mil veintidós A ver que Que carreras Anotamos Bueno En febrero Este Ya Ya Este Anunciaron La La Candelaria Que es carrera de calle Diez kilómetros Que me gusta mucho Ya Fijo Voy a hacerla Si es cuando se puede Pero bueno Hay que estructurar Estos objetivos Y Y Y ponerle bonito Y ustedes Que Que metas tienen Para el veintidós Que objetivos Alguna ultra Bien sabrosa Cuéntenme Aquí abajo En los comentarios Y bueno Quien quita Me les puede Ahí Pegar Algunos de ustedes Bueno Ahora se está pegando fuerte Y ya no hay tanta sombra El sol Más sol Entonces Nos vemos En la próxima Pura vida Buena nota Chao Gobierno Este Voy a ver El